Hola, soy Sueli en Bustos, gerente de desarrollo de negocios en Natura y hoy quiero darte algunos tips para mejorar la fotografía de tus productos. El primer tip es limpiar muy bien la cámara de tu teléfono para que salga mucho mejor tu fotografía. El segundo tip es que no pueda haber una luz detrás del producto, ya que hará que se vea muy oscuro. Lo ideal es que sea con luz de día y que ojalá entre por tu lateral. El tercer tip es que agregues algún elemento a tu fotografía. Le dará mayor realce a tu producto. El cuarto tip es que debes elegir algún fondo que sea blanco o con textura, pero no escojas muchos colores, se verá demasiado recargado. Y el quinto tip es que si tú te atreves, puedes tomarte tú la fotografía. Puedes ser la mejor modelo.